¡Fotógrafo! 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 ¡Eh, eh! ¡No, no te agaches, quítate directamente! Buenas noches a todos y a todas. Hoy ha nacido una nueva España. Una España que pone fin al sistema político del turno y que inaugura una nueva etapa política en nuestro país. Podemos y las fuerzas del cambio, en las primeras elecciones en las que concurren, han obtenido más del 20% de los votos y en torno a 5 millones de sufragios. Siempre ha dicho durante la campaña y también antes que podría haber un entendimiento con el PSOE siempre que quedarais por encima del PSOE. Y eso no ha ocurrido. Hoy es un día histórico para España. Estamos muy felices por el hecho de que en España el sistema de dos partes ha terminado. Y estamos felices porque estamos empezando una nueva era política en nuestro país. Nuestra defensa de la justicia social y nuestra lucha contra la corrupción serán las líneas políticas de nuestro grupo en el Congreso español. España no será más la misma. Estamos muy felices y ahora la agenda es la reforma constitucional en nuestro país. Gracias. Gracias.